La primera edición del Red Bull Give Me Five se celebró este sábado ante 9.000 aficionados en el circuito de Valdemorillo, el campeonato de motocross más importante de España y Europa al que asistieron los mejores pilotos del mundo de esta modalidad. El americano Ryan Dange se ha tomado la revancha del motocross de las naciones del pasado fin de semana, donde no obtuvo buenos resultados. Y ha superado en la carrera final a Toni Cairoli y a Marvin Maskin para subir a lo más alto del pódium. Dentro de la competición pro, España ha estado representada por Jonathan Barragán y José Butrón, ambos descalificados en las semifinales. El andaluz protagonizó la polémica de la jornada. Tras ir encabezando la carrera, un toque en la tercera vuelta con Jordi Tisser ha terminado con los dos pilotos en el suelo, dejando el camino libre a Dylan Ferrandis, que ha conseguido la última plaza para la gran final. Junto a la competición pro se han ido disputando las rondas de 85 centímetros cúbicos. El gallego Jorge Prado ha demostrado una vez más su dominio de la moto y ha ganado la final con 12 segundos de ventaja sobre el danés Mikkel Harup. El Red Bull Give Me Five ha traído por primera vez a nuestro país a los mejores pilotos de motocross. El público no solo ha disfrutado de la competición, sino también de la cercanía de los riders y de espectáculos como el que ha realizado Horacio Llorenz, campeón del mundo de parapente acrobático, o Michael Malero, uno de los mejores riders de FMX del momento. Este domingo continúa el Red Bull Give Me Five con el Fans Day, en el que un centenar de aficionados de motocross de toda España van a poder rodar en el circuito de Valdemorillo.